Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Dionía Alexandra Cruz Arenas, Presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública. ¿Qué actividades estamos realizando el día de hoy? Hoy estamos realizando una conferencia-taller muy interesante, dedicada a la prevención del cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama, que son un flagelo muy grave que afecta a muchísimas mujeres de Colombia, desafortunadamente en todas las edades, y es una causa muy importante de mortalidad de nuestras mujeres. Hoy tenemos la presencia del Dr. Jorge Echeverri. Él viene desde la ciudad de Bucaramanga, capital de Santander, es médico de la Universidad Nacional de Colombia y es especialista en patología de la Universidad Industrial de Santander. Nos va a contar cómo las mujeres pueden hacer prevención, las niñas, las jóvenes, las mujeres, las mujeres mayores. Y tenemos una convocatoria maravillosa para explicarles de manera muy sencilla cómo a través de nuestro día a día podemos cuidarnos, en la ética del cuidado, en la ética del amor, del respeto entre hombres y mujeres, en ese acordar relaciones y reglas de juego entre pareja, que es muy importante, por ejemplo, el uso del preservativo, por ejemplo, esperar a que la mujer, una vez tiene su bebé, tenga sus 40 días necesarios para recuperarse nuevamente, para que su cuerpo vuelva a su lugar y ya se puedan reanudar actividades laborales, pero también otras actividades de tipo marital. Hay que tener un respeto absoluto del cuerpo. En el tema del periodo, por ejemplo, es muy importante que las mujeres acepten y reconozcan y amen su cuerpo y entiendan que estos ciclos son normales, que el periodo es algo normal, que es algo saludable, que no hay que verlo como una enfermedad, que no hay que tratar de ponerle cortapisas al periodo, que si nos salió un granito, que si de pronto nos sentimos un poquito tristes, pues es normal porque estamos en una época especial, hormonal, en donde precisamente eso tiene unos efectos hasta en el estado de ánimo, pero eso no quiere decir que entonces tenemos que empezar a utilizar ciertos elementos, por ejemplo, los tampones, que pueden llegar a ser nocivos para nuestra salud sexual y reproductiva. Entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender y sobre todo aprender el respeto absoluto que debemos tenerle a las mujeres. Cero, ya ha cancelado el tema de las violencias de género. Esto nos está ocasionando unos problemas muy serios como sociedad. Las ofensas, las agresiones, el maltrato físico, psicológico y sexual contra una mujer es un maltrato contra la dignidad humana de toda la sociedad. De acuerdo, estos temas son temas tabús o eran temas tabús en la ciudad y en el país. Hoy las dinámicas han cambiado. A través de estos medios de comunicación se pueden dar a conocer esa información y otro tipo de temáticas. Estaba indagando y me contaban que esta actividad la realizan los últimos viernes de cada mes, una actividad de salud organizada o auspiciada por la clínica Nueva, en donde se hacen actividades sin ánimo de lucro, sin costo. ¿La importancia de realizar ese tipo de actividades o promoverlas en otras partes de la ciudad y el país? Claro que sí, importantísimo. Y gracias a Aveduría Nacional y a su excelente labor de difusión, de comunicaciones a nivel nacional con las Juntas de Acción Comunal. Nuestras Juntas de Acción Comunal están integradas por líderes y lideresas maravillosos, valiosos, que ejercen labores muy importantes en sus comunidades. Así que esta información es fundamental. Si nos llega a cada uno de nosotros a través del ejercicio de Aveduría Nacional, tenemos el deber ético de replicarla con nuestros vecinos, con nuestros hijos, con nuestros aliados, con nuestros contactos, con todas las personas que podamos. Desde luego que quisiéramos desarrollar esto por todo el país. Esta es una labor que hacemos desde la Asociación Colombiana de Salud Pública, en esta oportunidad de la mano de la clínica Nueva, del Consejo Local de Cultura de Teusaquillo. Y realmente es una labor prácticamente cívica, don OREM. Es un taller gratuito, sin ningún costo para los ciudadanos y así tiene que ser. Y ojalá que pudiéramos replicarlo por todo el país. En esta oportunidad además vamos a transmitirlo por el canal YouTube de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Entonces todos se pueden conectar y también allí van a reposar las memorias para que ustedes, los ciudadanos y nuestros líderes y lideresas de las Juntas, puedan ver el programa, puedan ver toda la conferencia-taller y hacer un trabajo en sus comunidades. De acuerdo, redes sociales, ¿a dónde pueden acudir para...? Bueno, Salud Pública Colombia. Siempre busquen en Facebook, en Twitter, en Instagram, Salud Pública Colombia. Y lo mismo en la página web para que conozcan la Asociación Colombiana de Salud Pública, www.saludpublicacolombia.org. De acuerdo, Doc, para finalizar, un mensaje. A las lideresas, más o menos son 3 millones de afiliadas en el país de acción comunal. Bueno, las mujeres lideresas de Colombia necesitamos ocupar espacios importantes de dirección. Necesitamos estar a la cabeza de las Juntas de Acción Comunal en los cuerpos directivos. No solamente estar siempre cargando ladrillos, y sé que ustedes saben a qué me refiero. Tenemos que estar tomando decisiones. Y no solo en las Juntas de Acción Comunal, tenemos que estar en las instancias de participación. Ahora, para las elecciones regionales y locales, en los consejos municipales, en las asambleas departamentales, en las Juntas Administradoras Locales, siendo candidatas y ojalá alcaldesas municipales, gobernadoras, necesitamos que la mujer se apropie de espacios de toma de decisiones y que de esa manera tengamos una perspectiva mucho más amplia del país, que podamos realmente construir la paz en Colombia. Y la paz, sin duda alguna, es algo a lo que estamos mucho más convocadas y creo que tenemos más aptitudes y posibilidades las mujeres que los hombres. Porque en la historia de la humanidad, quienes han ocupado estos cargos de dirección han sido los hombres y miren en la situación que estamos. Hay hombres maravillosos, desde luego, pero creo que ha llegado la oportunidad para que las mujeres asuman estos cargos de visibilidad y que además trabajen siendo muy solidarias con las demás mujeres. Necesitamos construir lazos de fraternidad, lo que llaman las expertas sororidad, es decir, una alianza entre mujeres, apoyarnos entre nosotras, bajarle a las envidias y a los egoísmos entre nosotras las mujeres que a veces no nos hacen bien. Por eso los hombres han apropiado tantos espacios, porque ellos sí andan muy uniditos. Las mujeres tenemos que apoyarnos entre todas y de esa manera vamos a lograr salir adelante todas como mujeres y pasar del dicho al hecho, es decir, esas normativas, esas políticas públicas, esos mandatos de las altas cortes, en efecto, desarrollarlos. Ese derecho a la salud plena del que nos habla la Ley Estatutaria del Derecho a la Salud, la Ley 1751 del 2015, hacerlo visible y hacer una vivencia cotidiana para hombres y mujeres de todas las edades de nuestro país. Desde la Aveduría Nacional, de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos a la Autoridad de Don por tan importante actividad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.